Los delfines son criaturas fascinantes cuya comunicación es tan compleja como cautivadora. Utiliza una combinación de silbidos, click y gestos corporales para interactuar entre ellos, creando un sistema de comunicación que rivaliza con el de los seres humanos. Imagina un mundo bajo el agua donde los sonidos resuenan y cada click y silbido tiene un significado único que es esencial para la supervivencia en el océano. Los silbidos, por ejemplo, son usados para identificación. Cada delfín posee un silbido distinto que funciona como una especie de nombre, permitiéndose llamar entre sí, esto como un saludo especial de un amigo. A través de la inmensidad del océano, estos silbidos pueden variar en tono y duración, lo que añade matices a sus interacciones, haciendo que la comunicación sea más rica y personal. Los clicks, por otro lado, son vitales para la ecolocación. A través de estas técnicas, los delfines pueden ver un entorno enviando pulsos de sonidos que rebotan en objetos, ayudándose a navegar y a localizar su presa. Piensa en ello como si fueran los ojos que les permite visualizar su mundo subnarino. Esta habilidad no solo es impresionante, sino que también es esencial para su casa y evitar peligros en su entorno. Además de los sonidos, los movimientos corporales juegan un papel crucial en la comunicación. Saltos espectaculares, giros y el uso de aletas en sus giros transmiten emociones e interacciones cuando un delfín salta por encima de la superficie. Puede interpretarse como una muestra de alegría o excitación. Cada movimiento se convierte en un lenguaje visual, añadiendo capas a su comunicación. Los delfines también forman grupos sociales complejos y utilizan una comunicación para establecer jerarquías y crear lazos. Estas relaciones son a menudo demostrar juegos donde los delfines se asientan entre sí, fortaleciendo sus vínculos en un recordatorio de que en el vasto océano son más que simples animales. Son seres sociales con un profundo sentido de comunidad. En resumen, la comunicación de los delfines es un arte que combina sonidos, gestos y relaciones sociales. Cada clic y cada símbolo cuenta historias de profundidad de la mar. Revelando un mundo de inteligencia y emoción al observar su interacción, nos invitamos a reflexionar sobre la riqueza del lenguaje, no solo en los humanos sino todas las criaturas del planeta. Gracias. Gracias.